¿Qué es lo que se ha hecho en Baracaldo? Que pedimos su ampliación y que siga existiendo este recurso, mientras sobre todo no es una respuesta real y permanente, que pensamos que pasa por un adverso. Pensamos que hoy en día atender a 50 personas que del mismo consistor ya ha cifrado, que en menos de tres meses ya han pasado por este recurso invernal, pensamos que, como decía anteriormente, ni unas colchonetas ni unos sacos de dormir es una respuesta digna para tratar este problema. Estamos hablando de personas. Gracias. Gracias. Gracias.